Sabías que existen diferentes maneras de implantar las 5 S, aunque hay un modelo general. Pero lo más importante para poder implantar las 5 S es que tiene que tener clara la alta dirección, el objetivo y el enfoque que más le va a funcionar. Uno de los errores más complejos de las 5 S es que creen que existe un solo modelo para todos, para todas las organizaciones y eso no es cierto. Las 5 S dentro de los objetivos busca el respeto por lo establecido, la disciplina. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre tips de cómo implantar el enfoque de 5 S es basado en la disciplina y está de alguna manera sustentado en actividades diarias que están bajo el control de las personas. Entonces el día de hoy el modelo de implantación de 5 S es basado en el enfoque de la disciplina. ¿Cómo es eso de la implantación de las 5 S con un modelo basado en promover la disciplina? Bueno, habría que definir qué es la disciplina, por supuesto. En ese sentido, pues hoy ese es el tema de hoy. Muchas organizaciones están tratando de implantar las 5 S. Primero con un enfoque equivocado y ese enfoque es el de orden y limpieza y quieren que esté todo limpio, que esté todo barrido, que todo se vea bonito, que sea de ornato, que la gente no tenga las cosas que no necesita y se deshaga de ellas. Yo de aquí les digo ese es el enfoque equivocado. O sea, no les va a durar más de un año y el pronóstico de fracaso es muy alto. La verdad es que hay que entender para qué son las 5 S y las 5 S tienen diferentes objetivos y tienen diferentes enfoques. El más completo y el más robusto es el enfoque de 5 S que lo que busca es promover una cultura de mejora continua y de innovación dentro de los dentro de la organización. Es decir, que todas las personas empiecen a trabajar, a generar mejoras en sus diferentes procesos y actividades. Pero hay muchas personas que nunca han hecho una mejora pues ordenada, una mejora coordinada, independientemente de si los han capacitado o no. Todos podemos hacer mejoras todos los días. De hecho, yo más bien diría que todos los días resolvemos problemas y todos los días hacemos mejoras. Que no las documentemos. Bueno, ese es uno de los puntos débiles, no solo de 5 S, sino también de la mejora continua en general de los sistemas. Pero el primero es que hay diferentes enfoques. Uno de los objetivos de las 5 S tiene que ver con el respeto por lo establecido. Es decir, no se puede generar confianza en un área de trabajo si no garantizamos que todos los demás compañeros y compañeras van a hacer las cosas como yo o como dice el manual o como dice el protocolo. O algunos dirían como dicen las buenas costumbres. Entonces, lo que es importante es garantizar que las cosas se van a hacer respetando lo establecido, los protocolos, los procedimientos, los estándares, el respeto al cliente, los compromisos con el mercado, las normativas, las reglas, los acuerdos. Todo esto es parte de nuestro día a día. Es decir, tenemos que respetar lo que previamente ha sido aprobado. Entonces, en este sentido, la implantación de las 5 S también tiene mucho que ver con qué tan capaz son las personas o somos las personas de poder estar realizando actividades todos los días que nos generen un hábito. Un hábito del respeto por lo establecido. Y esto es una manera poco diferente dentro de las diferentes maneras de implantación que hay de las 5 S. Yo te invito a que veas nuestro webinar general de la implantación de los pasos generales de las 5 S al estilo de nosotros, de que dicen hoy vamos a hablar del enfoque de disciplina, pero también es diferente hablar de empresas pequeñas, medianas y empresas de grandes, de más de mil, dos mil, tres mil personas. No es sencillo. Tampoco es lo mismo es tratar de hacer una organización que todos están en la misma zona geográfica o que de repente están todos dispersos en diferentes ciudades y partes de un estado en diferentes países. Aunque sean 100 personas, pero están distribuidas geográficamente en diferente lugar, requiere de diferentes estrategias de implantación. Entonces, búsquenos en YouTube y vas a encontrar que tenemos videos o los estamos construyendo en las diferentes enfoques y modelos para la implantación de 5 S, que es un tema que vemos hoy que pues muchas personas lo quieren aplicar. Entonces, bueno, tenemos que hay un enfoque de disciplina que está sustentado en tener muy bien definidas las actividades que deben de hacer cada uno de los diferentes niveles de la organización y no me refiero que hagan mejoras. Aquí ya me estoy refiriendo actividades que puedan hacer todos los días como como actividades rutinarias, con una guía, por supuesto, y con un estándar que permitan que se vayan generando este respeto por lo establecido, esta disciplina basada en ejecutar actividades de manera rutinaria. Pero bueno, en este sentido, nosotros y tenemos un webinar donde hablamos de lecciones aprendidas de las 5 S, en donde hablamos de los niveles 1 y 2 para nosotros de las 5 S y lecciones aprendidas 2 parte 2 de las 5 S, donde hablamos de lo que para nosotros es el nivel 3 de 5 S, un nivel que articula diferentes modelos de mejora continua. Es decir, ahorita les vamos a hacer nada más un breve resumen. En mi experiencia, las 5 S que ustedes conocen, pues se llaman así porque empiezan con S cuando las escribimos en el alfabeto. Pues estas son las definiciones que tradicionalmente, ordinariamente te dicen en la mayoría de los cursos, videos y cosas que ves en la nube o en Internet o cosas que vas a pagar para que te den un curso. La primera S habla de separar lo necesario de lo innecesario. La segunda S habla de organizar las cosas para que las tengas bonitas, en ornato, rápidas de sacar, con ciertas reglas. Y la tercera S habla siempre de limpiar. O sea, es una de las cosas que en japonés si se dice se hizo es japonés, es limpiar. Pero la esencia de la tercera S no necesariamente es limpiar. Pero bueno, eso lo vamos a platicar en el nivel 2. La cuarta S, pues evidentemente las mejoras que vas haciendo o los logros que vas obteniendo en las primeras tres, puedes estar un año en divirtiéndote haciendo las primeras tres, pues lo tendrás que estandarizar para no regresar al estado primitivo. Para si ya lo mejoraste, pues como lo haces para no regresar. Y en este sentido, pues la quinta S viene siendo el fomento de la disciplina de las personas, los buenos hábitos, con estricta observancia de las cosas que ya están definidas. En la medida en que haces las cinco S, salen nuevas reglas y esas nuevas reglas hay que respetarlas. Y la manera en que las personas todos los días están recordando cuáles son las mejoras que hay que cuidar, cuáles son los riesgos en los que no hay que caer, cómo aseguramos la calidad, la seguridad, los tiempos de entrega. Todo esto pues entra dentro de los hábitos, de las actividades rutinarias que promueven un hábito y es la quinta S. Sin embargo, en mi experiencia, ya en la implantación directa en las organizaciones, la primera S no puede ser lo que se dice a nivel uno, que es nada más separar lo necesario de lo innecesario. Miren, la verdad es que lo más importante en la esencia, eso no lo digo yo, viene de Japón. Lo más importante de la primera S es generar una cultura de análisis de causas. No es suficiente con que ustedes separen lo necesario de lo innecesario, sino cuáles son las conclusiones a las que tú llegas cuando implantas la primera S en el sentido de siempre preguntarte el porqué de las cosas. Los cinco porqués, el desarrollar a todo el personal de la empresa en los cinco porqués para buscar análisis de causas, no las causas raíz, es parte del objetivo de la primera S. Entonces la primera S tiene que ver si con separar lo necesario de lo innecesario, pero lo más crítico es tener lo necesario, no solamente eliminar lo que no quieres, porque eso es lo que todo mundo hace. Quitarse de encima lo que no necesita y pareciera todo muy bonito porque hay menos cosas, pero las cosas que sí necesitas son las que tienes que cuidar. Es decir, cuando tú vas a ejecutar un trabajo, pues tienes que tener herramientas, tienes que tener actualizado el software, tienes que tener las bases de datos limpias. Entonces hay cosas que son necesarias que tienes que tener y en muchas ocasiones no lo tienes. Entonces, ¿por qué no tengo las cosas que son necesarias? ¿Cómo logro un enfoque preventivo? Sería el enfoque de la primera S ya de segundo nivel. La segunda S evidentemente tiene diferentes reglas y entonces ya en la segunda S prácticamente ya no hablas de acomodar. Ya no se vale decir todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Ahora más bien hay que estar hablando de un lugar para cada cosa y cada cosa en el mismo lugar, en la misma cantidad. Y de aquí salen muchísimas reglas, de la de fácil, la regla de mismo, la regla de linealidad, puntos de reorden, control visual. Hay muchas reglas. La tercera S es eventualmente, pues sí, hay que limpiar, pero también hay que lubricar, hay que ajustar, hay que escanear, hay que caminar el área. No necesariamente es limpiar. Puede ser que el área ya esté limpia, pero lo que tienes que hacer es cada vez que limpias, que inspeccionas. Entonces la tercera S en el enfoque de segundo nivel para nosotros es una forma de inspección. Entonces no importa si no limpias o no te toca limpiar, pero de lo que no te salvas es de tener que estar inspeccionando rutinariamente las cosas que deben de funcionar para garantizar la operación y la continuidad del negocio, de los procesos, de las máquinas. ¿Verdad? O bueno, las computadoras, las tablets, tus handels, tu celular, todo eso. En ese sentido, entonces, si bien en japonés la tercera segunda S es limpiar, realmente es inspeccionar. Y aquí igual te puedes estar varios meses tratando de meter en orden tu organización en las primeras tres S. Todo aquello que valga la pena estandarizar, pues lo tendrás que hacer en estándares. Alimentarás tus ciclos de estandarización, do, check, action. Tendrás mayor autonomía, mayor gestión en las áreas, autogestión. Y la quinta S, como podemos ver, pues finalmente sigue siendo la de promover la disciplina. Pero ahora ya estamos hablando de actividades de tres, cinco y diez minutos. Ya en un nivel dos de cinco S, la quinta S es seguir promoviendo el hábito de respeto por lo establecido. Y en este sentido salen a la luz una serie de actividades que hay que hacer todos los días. Algunas de tres minutos, unas de cinco, unas de diez minutos y lograr que las cinco S sean parte de la competencia laboral de las personas. Y estoy hablando desde los directores hasta las personas que están en las áreas de operación. Todos deben tener eventualmente la competencia laboral de las cinco S y no de orden y limpieza, sino las cinco S como el primer paso para generar mejoras basadas en la causa raíz, basadas en la eficiencia, en la productividad, en los puntos de control, la reducción de variación, la estandarización y el respeto por lo establecido. Esto es el segundo nivel. Esto lo que empieza a tener sentido es que entonces la quinta S desde un segundo nivel se aparece de esta manera más que en medio. Aquí ya estamos hablando de que lo más importante es promover el hábito del respeto por lo establecido. Es decir, cómo logramos tener actividades pequeñitas de tres, cinco y diez minutos dentro de nuestra rutina diaria de trabajo. Y yo creo que no les estoy diciendo nada nuevo. Muchas organizaciones hacen al inicio del trabajo o al inicio de la jornada, hacen un team back, hacen una junta, hacen una junta de coordinación. Algunas dan el mensaje de seguridad, algunas hacen las noticias del día, algunos hacen, le dedican 10, 15 minutos, 20 minutos a la planeación de lo que se va a hacer en ese día, qué es lo que se tiene que llevar, dónde nos tenemos que equivocar. Vamos, no estoy hablando de que todas las cosas tengan que ser de cinco S. Las empresas hoy hacen muchas actividades de tres, cinco y diez minutos que hoy se consideran dentro de la quinta S, quinta S, ¿verdad? De el nivel dos. Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones que, aunque todavía no han avanzado en las primeras tres S, aunque las puedes hacer de golpe, pero al mismo tiempo, pero en las tres S, ¿qué voy a hacer con todas estas actividades que ya estoy haciendo? En las mañanas, en las tardes, al salir del turno, el cambio de turno, el ver los pizarrones, hacer las gráficas, tomar decisiones. Entonces, ¿qué voy a hacer con todo eso si apenas voy en la primera, segunda, tercera S? Está bien, pudiera llegar a ser un tema de discusión. Entonces, cuando estamos hablando ya de que ahora, si tú estás en el nivel uno o dos, quisieras verlo en el nivel tres, un resumen, esto lo le dedicamos todo un webinar a hablar sobre el nivel dos, tres, perdón, el nivel tres de las cinco S, yo te invito a que lo busques y lo veas. La primera S en realidad es cómo desarrolla una competencia en las personas, desde el director hasta el operador, desarrollar su capacidad para analizar causas raíces. Ese para mí es el nivel tres de las cinco S. Ya no son encuestitas de caritas y a ver cómo te evalúo. Ya estás evaluando a las personas y a las áreas por la competencia y la capacidad de las personas de hacer mejoras, basadas en este caso en problemas que se puedan resolver, ¿no? Son causas raíces y solución. La segunda S tiene que ver con eficiencia, con rendimiento, con productividad. En este sentido, bueno, muchas organizaciones están haciendo hoy cuestiones en mantenimiento. El OEE, TPM, están tratando de hacer mucho más productivas sus organizaciones, reducir los tiempos muertos, generar una mejor y mayor producción, mejorar la calidad, reducir los tiempos de entrega, reducir los costos, mejorar los niveles de servicio. Esas son las siglas que están ahí de QC, B, SM, ¿verdad? Los que saben calidad lo ubican. Entonces, la segunda S en su esencia ya de un máximo nivel es que ya tienes personas que están muy enfocadas a la parte de la eficiencia, el rendimiento, la velocidad, la productividad. La tercera S, evidentemente, si desde el segundo nivel lo que estamos haciendo no es limpiar, sino revisar, inspeccionar elementos que pueden poner en riesgo la producción o la operación o el servicio, entonces estamos hablando de la capacidad de controlar variables. Y cuando uno habla de la capacidad de controlar variables, está hablando de variación. Y cuando uno habla de variación, habla de control de proceso. Entonces, la tercera S se hizo en su esencia, en su máximo nivel. Lo que está buscando son procesos confiables y consistentes. Entonces, cuando esto lo entiende la alta dirección, apoya mucho más las 5 S, porque si bien al principio es de nivel 1, nivel 12, para lo necesario, etcétera, aplica las reglas, pinta, pon rayas, pon letreros, pocayoques. Sí, está bien, pero al final este nivel 3 es el lenguaje de la alta dirección. Ya la cuarta S, pues es igual, porque lo que se busca es estandarizar, buscar una mayor consistencia, una mayor prevención, reducir el riesgo ahora de errores, reducir probabilidad de ocurrencia, reducir grados de severidad, mejorar capacidad de detección, mejorar capacidad de control, de respuesta. Esta es la cuarta S. Y esto, en la teoría, pues está muy vinculado a la autonomía y la autogestión de las áreas, de los equipos, de las áreas, de los procesos. Y la quinta S, pues evidentemente lo que busca, si es el hábito del respeto por lo establecido, lo que está buscando es generar una cultura de cambio. Entonces, ya no se mide nada más qué actividades haces o cómo estás en una encuesta o en un checklist para ver qué calificación sacas de 5 S. Aquí ya mides en base al número de mejoras que haces, el tamaño de las mejoras y con quiénes participas, cómo generas equipos interfuncionales, interdepartamentales que permiten que una mejora de un lado no necesariamente afecte a otra, sino que todas las mejoras siempre vayan en la dirección del mercado y evidentemente de la sustentabilidad del negocio. Entonces, en este sentido, lo que hoy nosotros llamamos el tercer nivel de las 5 S, pues tiene mucho que ver con el lenguaje de la alta dirección, pero no se construye de la noche a la mañana. Es decir, una empresa de mil, dos mil, tres mil personas, pues al llegar a este nivel, pues pueden pasar años y esto va a depender de cómo se desarrolla o se invierte también en el capital humano, ¿verdad? En las personas. Ustedes esto lo entienden muy bien. Ahora aquí lo que estamos poniendo en esta imagen es, dice en medio, el hábito del respeto por lo establecido y dice adquirir la belleza. Y ahorita les vamos a platicar por qué estamos utilizando este término de adquirir la belleza. Es decir, que tú seas una persona que sea bella, que estés totalmente formada, que a la luz de los demás, tú seas una persona correcta, seas una persona honesta, seas una persona pues que demuestra y es capaz de que los demás también tengan esta característica. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué tenemos que hablar de la disciplina? O sea, ¿por qué tenemos que hablar del respeto por lo establecido? Pues es muy sencillo. Porque hay cinco grandes objetivos de las 5 S. El primero es que las personas empiecen a ver su área de trabajo como un lugar donde pueden hacer mejoras. Es decir, que vean su trabajo como, oye, se puede mejorar esto. Aquí hay que mejorar esto otro. ¿Qué te parece si hacemos esta mejora? Ese cambio de mentalidad se logra con las 5 S. El desarrollo del pensamiento analítico. Es decir, las personas que hacen 5 S desarrollan su competencia de análisis causa raíz. Se promueve la disciplina organizacional al final, como lo hemos estado mencionando, platicando. Y lo importante es que todos aprendan a respetar lo establecido. Ahora, si el procedimiento no es el correcto, bueno, primero lo respetas y ya después promueves que haya un cambio en el procedimiento si tú detectas que el protocolo está incorrecto, que la receta está incorrecta, que la orden de trabajo o la formulación química no es la mejor, que la ruta de reparto no es la mejor. Bueno, pero primero hay que respetarla y de ahí tú demuestras que tú tienes una mejor idea de cómo hacerlo. Tienes conciencia de mejora, has encontrado la causa raíz y, por lo tanto, ahora tú vas a proponer una mejora. Y esa mejora, una vez que se implante, pues todos van a tener que respetarla. Eso es importantísimo. El cuarto objetivo de las 5 S es la administración visual, es decir, poder tomar decisiones pues en el día a día con los ojos o, bueno, pueden ser también escuchando cosas, oliendo, tocando, ¿verdad? Pueda uno tomar decisiones. Y finalmente se fortalece la estandarización de proceso porque lo que buscan las 5 S es que las personas hagan muchas mejoras y, por lo tanto, todo se tiene que documentar y el reto es después cómo lo estandarizo y cómo lo replico en toda la organización. Es decir, una empresa en donde el personal ya hace una, dos, tres mejoras por persona por mes, pues los que sufren hoy son los del sistema de gestión de mejora continua o de calidad, porque tienen que estar viendo cómo lo integran a las, a los manuales de procedimientos y a los cambios en el sistema documental. Pero ojalá tuviéramos todos ese problema, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos a uno de los objetivos que es el de promoción de la disciplina organizacional. Es decir, todos respetamos lo establecido. Ese es el por qué existe un enfoque de aplicación o de implantación de 5 S es basado específicamente en la disciplina organizacional. No es el más fácil de implantar. Es el que requiere mayor compromiso y mayor dedicación de la, de los dueños o de la alta dirección. Pero no, no, no necesariamente es primero la primera y luego la segunda y luego la tercera. O no necesariamente es vamos a generar una cultura de mejora y vamos a capacitar a la gente con herramientas de mejora. Tampoco ese es el enfoque. Este es un enfoque más de generación de hábito. Entonces, bueno, ¿por qué? El por qué de las 5 S es hoy, y esto lo hemos, le dedica. Hay otros webinars donde hablamos en particular de esto. Es, es que la empresa tenga buenos resultados. Yo creo que no hay, no se pueden implantar 5 S y decirle a la alta dirección que es para que se vea bonito. No, es las 5 S hay que hacerlas en primer lugar porque vas a desarrollar la capacidad de las personas de resolver problemas. Y que si hoy tienes un proyecto al mes o al año, pues vas a lograr tener 2, 3, 5, 50 proyectos por parte del personal en el mismo año. Es decir, se va a multiplicar el número de proyectos de Heisen, de mejora que se hacen. También vas a tener proyectos que no necesariamente son de solución de problemas. También hay proyectos que buscan hacer algo diferente, algo innovador, algo nuevo. Entonces, también desarrollas las capacidades, las herramientas, verdad, a las personas y los proyectos que tienes de innovación. Entonces, mejora continua o solución de problemas e innovación. Pero en el webinar de hoy nos queremos enfocar a que se necesita personal también disciplinado. Que si tira la basura, la recoge. Que respete las señales. Se atraviese en la calle, se atraviese la calle por donde se tiene que atravesar. Que tenga que utilizar el equipo de protección personal. Que si hay algo en donde necesita apoyo, levante la voz y que la alta dirección, los gerentes, los supervisores lo escuchen y le apoyen. Entonces, cuando muchas empresas arrancan las 5 S y no se ha trabajado con la alta dirección, pues esta respuesta, cuando se tratan de escalar las necesidades, no funciona. Y lo único que se genera es un poquito de frustración en el personal. Pero definitivamente, si yo tengo 100 personas, 1000 personas y todas respetan lo establecido, se genera un ambiente de confianza. El cliente te va a decir, tienes procesos consistentes. El cliente te va a decir, así como lo haces una vez, lo haces un millón de veces. Por eso te sigo comprando. Si tú generas personal disciplinado y un ambiente de confianza, vas a tener procesos bajo control. Y por lo tanto, la estabilidad de tus procesos te va a permitir manejar mejor tus utilidades, porque vas a tener bajo control los costos. De lo contrario, la verdad es que habrá meses que tengas más utilidades que otras, derivado de retrabajos, defectos, casos aislados, problemas internos en la organización. Entonces, hoy vamos a estar, repito, es parte del por qué tenemos que promover la disciplina. Es porque es la manera también de generarle resultados a las empresas, además de estar haciendo mejoras e innovaciones. Este simbolito que ustedes ven ahí, está en japonés, pero bueno, también viene de China. Es un símbolo chino, por supuesto. Y esto en japonés se llama, se dice mi, mi. Y mi lo que quiere decir en particular es cuerpo. Este es tu cuerpo, es tu persona. Si lo vamos elevando hacia lo que queremos llegar, es tu ser. Es decir, todos tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Todos tenemos que alimentar o nutrir nuestro cuerpo. ¿Está bien? Y ese cuerpo tiene que ser nutrido, ¿está? Para que esté más fuerte, para que esté más sólido, para que tenga buena condición física, buena condición mental. Pero cuando alguien también tiene que nutrir, no solamente la parte física, sino también la parte mental, es decir, es cómo vas a ser una persona más confiable. Vas a ser una persona con un mejor liderazgo, una persona que todos van a seguir, ¿verdad? Una persona que es capaz de interactuar con otros. Ahí también estás fortaleciendo tu persona, tu cuerpo, tu ser. Este es el símbolo mi, ese es en japonés, ¿no? Y este otro simbolito que ustedes ven ahí, en japonés, es belleza. En japonés se dice bi o utsukushi. Utsukushi. Yo sé que esta no es clase de japonés, pero es que el símbolo de disciplina en Japón es muy interesante el símbolo. Ahorita lo van a ver. Entonces, utsukushi, que es belleza, bello, ¿verdad? Cuando alguien ve algo así bonito, en inglés es beautiful, ¿no? O ve algo que es bueno o es espectacular. También en México lo decimos. Está espectacular, ¿no? O podemos decir que es algo que es extraordinario, pero no me refiero a extraordinario a que es fuera de serie, que es anormal, sino me estoy refiriendo a que es verdaderamente bonito. Eso es algo idealmente extraordinario. Es decir, es una situación o una cosa bonita, ¿no? Espectacular, pues. Entonces, fíjense bien en estos dos simbolitos. El símbolo, entonces, de disciplina en japonés es el que está al frente. Es una combinación de dos símbolos. Es una combinación en donde está cuerpo del lado izquierdo y belleza del lado derecho. Entonces, la disciplina, en esencia, lo que significa para nosotros y significan las cinco S's, es que lo que buscas es cómo desarrollar a la persona. Es decir, cómo haces crecer el cuerpo, la persona, para que sea una persona bella, sea una persona buena, sea una persona espectacular, sea una persona extraordinaria. Es el hábito del respeto por lo establecido. Una persona que se considera correcta, bella, buena. Una persona que hay que seguir, que sea un buen líder. Pues eventualmente estamos hablando de una persona que tiene el hábito de estar ejecutando cosas todos los días y que eventualmente lo hace una persona confiable. ¿Cómo voy a lograr esa disciplina? Pues tengo que ser una persona que respeta los protocolos, respeta los procedimientos, respeta las órdenes, respeta los letreros, las instrucciones, ¿verdad? Porque eso ayuda a construir la belleza. Díganmelo si no es cierto. Si yo ejecuto bien los protocolos de mi organización, claro que me voy a certificar en ISO, ESO, IATF y otras normas. Pero lo que tú estás haciendo al momento de estar cumpliendo con los protocolos o los procedimientos, es que estás construyendo no solamente un producto o un servicio, sino estás desarrollando a tu persona. Es decir, generas personas, grupos, procesos, organizaciones altamente disciplinadas, altamente espectaculares, altamente buenas, altamente extraordinarias. Y este es el camino del maestro, es decir, solo una persona que puede lograr ser el mejor operador, el mejor soldador, el mejor cortador, en el caso de un rastro donde cortan carne, el mejor empacador, el mejor chofer, el mejor vendedor, el mejor operador o el mejor director. Es una persona que ha entendido cuáles deben de ser los hábitos, cuáles deben de ser las características. Se ha formado como tal y por lo tanto hoy es un buen director, es un buen gerente, es un buen supervisor, es una persona extraordinaria, ordinaria, pero que hace cosas extraordinarias en su diario que hacer. Entonces, esta palabra de que empieza a ser el centro, que es la disciplina, de un enfoque distinto de cinco S que se genera específicamente a través de actividades rutinales, que en la teoría de hábito y en la teoría de aprendizaje se maneja. Es decir, una persona que hace cosas buenas todos los días, pues a final de cuentas es una persona disciplinada, ¿está bien? Para el deporte es lo mismo, para la comida, el que se alimenta es disciplinado, es igual. Entonces, en otros webinars hemos platicado con ustedes de que en una organización por lo menos hay tres niveles. Vamos a pensar que hay tres niveles, arriba, en medio y en la operación. Hay que entender que existen entonces tres idiomas, tres lenguajes, tres formas diferentes de comunicarse. Las personas que estamos en el nivel de piso, como decimos, supervisores, operadores, normalmente estamos dedicando el 80% de nuestro tiempo a que las cosas sucedan. Es decir, no estamos tratando de hacer los grandes cambios. Para nosotros el 80% de nuestro tiempo es hacer lo que se tiene que hacer, hacerlo bien y si se nos ocurre hacer mejoras, hacerlas. Los que están en medio sufren un poco porque tienen que dedicar parte de su tiempo a que el proceso esté funcionando, la operación. Tienen que estar haciendo cambios y mejoras, pero también tienen que estar utilizando parte de su tiempo en los proyectos de transformación que vienen de arriba, normalmente de la alta dirección. Y la gente que está en áreas ejecutivas, directores, normalmente pues el reto de ellos es pues ya es muy poca la operación. Ellos ya tienen que estar más. El 80% de su tiempo se va en transformación. Entonces, bajo este paradigma es importante entender cuáles son las acciones que pueden estar haciendo todos los días. Cuando ustedes dicen, bueno, va a haber antes de salir a tu casa, qué cosa tienes que revisar para asegurar la continuidad de tu operación el día de mañana. O si vas a salir de viaje, ¿cuál es tu checklist de lo que tienes que llevarte de viaje para que puedas trabajar de manera remota? Entonces, todo ese tipo de actividades que hay que hacerlas rutinariamente, en este ejemplo, cada vez que te vas a comer o cada vez que te vas a ir a tu casa después del trabajo, ¿cuáles son esas actividades rutinarias? Y definitivamente debe haber rutinas que se tienen que hacer a nivel directivo, rutinas que se hacen a nivel en medio, y rutinas que se llaman de cinco veces, pero para el personal operativo, para sus actividades diarias. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, es que hay juntas. Bueno, pues hay juntas directivas, hay juntas gerenciales, hay juntas de supervisor y hay juntas en las piso de trabajo, ¿no? La cosa es que luego las juntas solamente se hacen cuando hay problemas. Pero muchos de ustedes a lo mejor ya están en organizaciones que todos los días hacen pequeñas juntas en la mañana, a veces en la mañana y en la tarde. Básicamente se llaman reuniones de inicio de jornada o reuniones de inicio de trabajo. En japonés se dice chorei, chorei, que es como el morning call, es la junta de la mañana para empezar el día. Pero muchas empresas hacen reuniones alrededor de un pizarrón, ven los indicadores del turno pasado, se empapan, conocen y empiezan a trabajar en el siguiente turno. Entonces, esto nada más es por poner un ejemplo. Pero las juntas son diferentes, las de arriba, las de en medio y las de abajo. Entonces, un ejemplo de actividades pueden ser las reuniones, pero también puede haber otro tipo de elementos como los que vamos a platicar hoy. Pero aquí es qué actividades se tienen que estar haciendo arriba, en medio y abajo con el conocimiento de todos que aseguran que se están revisando, inspeccionando, se están ejecutando hábitos, no se están desarrollando hábitos que sean importantes y que estén alineados con, en este caso, con los indicadores del negocio. ¿Está bien? La seguridad es uno, por supuesto, cero accidentes. Vamos, no estoy hablando solamente de indicadores de utilidades, dinero y esto. O sea, seguridad primero. Eso es cuáles son las rutinas de la alta dirección, cuáles son las rutinas del medio y cuáles son las rutinas de abajo para estar garantizando la seguridad primero. Entonces, todo este trabajo se tiene que desarrollar antes de empezar las 5 S. Es decir, no es voy a capacitarlos en qué son las 5 S y luego las voy a arrancar. En el enfoque de disciplina es muy importante hacer una capacitación, sobre todo con la alta dirección y la gerencia, para detectar toda una lluvia de ideas, toda una serie de actividades rutinarias que se pueden hacer, pues, de preferencia todos los días. Pero hay actividades que solamente se van a hacer una vez a la semana o cada tercer día o que se van a hacer cada 15 días o se van a hacer cada mes. Pero esta decisión de un inicio debería de empezar de arriba para abajo. Es un enfoque top down, no es un enfoque bottom up, no es un enfoque en donde primero empiezan abajo a ver qué se les ocurre y después, porque después los que pueden matar esas actividades de abajo son los de arriba, precisamente. Es mejor empezar de arriba. Pero el chiste es que todas las personas lo hagan. Y entonces, bueno, hay que desarrollar un lenguaje común. Es decir, que si le quieren llamar 5 S, está perfecto. Pero en este sentido, bueno, si vamos a hablar de 5 S, ¿cuáles son los diferentes criterios y cuáles son las diferentes reglas que se utilizan en las 5 S? En la primera, en la segunda. No importa eso ahorita si es en la primera o en la segunda o en la tercera. Lo que importa es cuáles van a ser nuestros criterios para garantizar y asegurar, ¿verdad? Este, el éxito de nuestra organización y cuáles deberían de empezar a ser las acciones o actividades que van a promover hábitos dentro de las personas. Por ejemplo, si quisiéramos estar hablando de estos, diríamos, bueno, pues está el de vamos a hablar de seguridad primero. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué actividades hay que estar realizando todos los días para estarle recordando a las personas que seguridad es primero? Y no solamente es hacer un mensaje de seguridad y todos los días traerse un párrafo para leerlo y que todo mundo lo lea. El ser humano necesita interactuar en esa junta. Si se va a hacer una reunión de seguridad, las personas tienen que leer, sí, algún pensamiento, algún artículo del contrato colectivo, algún artículo del reglamento de seguridad interna, ¿no? Tendrían también que estar leyendo estadísticas de lo que está pasando en la organización en materia de seguridad. Pero al final, el grupo que está en esa junta tendría que hablar, tendría que interactuar y tiene que decir lo que piensa de esa frase o de ese artículo o de ese pensamiento o de las estadísticas que están viendo de accidentes. Dos, linealidad es un criterio. Es decir, entonces, ¿qué acciones se pueden hacer todos los días que aseguran que todo tiene que estar alineadito, ¿verdad? Derechito. Los que han visto nuestros webinars saben que es linealidad. Hay también criterios como el de saber qué hay sin tener que buscar. Entonces, ¿qué se puede fortalecer todos los días para garantizar que en las áreas se puede tomar decisiones, se puede contar las piezas, se puede saber qué hay en las gavetas sin tener que buscar? ¿Qué hay? ¿Cuánto hay? ¿Dónde está? Es una de las preguntas que se utiliza mucho en 5S. Cuando me dicen a mí, oye, ¿cómo ves mi librero? ¿Cómo ves mi anaquel? ¿Cómo ves mi caja de herramientas? Pues yo siempre pregunto, ¿qué hay? ¿Cuánto hay? Y con los ojos cerrados, dime dónde está. Y si no me lo puedes decir, pues es que todavía estás verde en las 5S, ¿no? Entonces, ¿cómo las personas van a poder tener actividades todos los días que favorecen estos criterios? Evidentemente, cero errores humanos es uno de ellos. De ahí viene Pocayoke. Pero también de ahí vienen otras técnicas en seguridad que se utilizan, como una que se llama Kiken Yochi Training, que es el entrenamiento para la visualización temprana de riesgos. Que todos dejen el lugar igual. Aunque tú estés o tú no estés, quien sea que entre al área va a dejar el área igual o mejor que como estaba. Es un criterio. Y otros, ¿no? Por ejemplo, el último que pusimos en esta Yuvidias, todos pueden tomar la misma decisión frente a una misma situación. Entonces, ¿qué actividades hay que estar haciendo todos los días que recuerdan o no recuerdan este tipo de criterios? Por ejemplo, en las 5S existe la regla de fácil. Fácil de encontrar, fácil de sacar y fácil de devolver. Existe la regla de mismo. Mismo producto, en el mismo lugar, en la misma cantidad. También está la regla de pintura. ¿Qué pintar? ¿Dónde pintar? ¿Cómo pintar? Están las líneas y las delimitaciones. O sea, hay reglas para poder pintar. Unas son normativas, ¿no? Amarillo, blancas, líneas blancas. Si hubiera, depende del país, si hubiera líneas rojas o banquetas rojas, también eso tiene que ver. Letreros. ¿Cómo vas a usarlos? ¿Qué reglas vas a seguir para los letreros? Pero las actividades no son hacer el letrero. La actividad es ir a revisar los letreros. Ir a revisar que estén todos completos, no estén rotos, no estén chuecos. La actividad de la disciplina es hoy vamos a dedicar 10 minutos para revisar que están completos todos los letreros y avisos de nuestra oficina o de nuestra bodega o de nuestra planta. Hay letreros que son, dice por dos, porque hay letreros que son para informar y hay letreros que son para obedecer, son órdenes, ¿no? También hay que tener, hay reglas. En Japón se utiliza uno que es la regla de señalar con el dedo. Se conoce como la regla para verificar señalando con el dedo, ¿no? Y se grita, de hecho se grita ¡yosh! Cuando se verifica que se cumple con uno de los elementos. Entonces hay reglas para eso. Reglar para verificar o inspeccionar señalando. Esto es para reducir el error humano. Y luego están los indicadores de impacto, es decir, las reglas que va a seguir la organización para alinear las 5 S, para alinear mejora continua, para alinear todo tipo de iniciativa en los tres niveles de la empresa que van a estar siempre tratando de articular hacia los objetivos de negocio, porque si no las 5 S pudieran quedarse como algo adicional al trabajo y eso no se los recomiendo. Entonces, eventualmente, por ejemplo, pues las empresas van a invertir dinero. Estas son cajas o mesas de bancos, bancos de mecánico. Normalmente son de metal, tienen puertas selladas, tienen candados para que no les roben a los trabajadores sus herramientas. Pero ya cuando existe una disciplina, las organizaciones invierten en este tipo de bancos de mecánico. Estas son empresas mexicanas. No, no estoy hablando de empresas japonesas, saber qué hay sin tener que buscar. Cuánto hay, dónde está, en qué cantidad, verdad? Quién es de quién? Si a alguien le vas a prestar esto, lo va a dejar igual que como tú lo se lo prestaste. Así de sencillo. Botes de basura, saber qué hay sin tener que buscar. Entonces la actividad, evidentemente la de 5 S es ordinaria, sería fabricar los botes para que se vea desde fuera que hay. Pero la rutina diaria sería caminar al inicio del turno por todos los botes de basura para verificar que las personas están respetando la clasificación de la basura o qué mejoras se te van a ocurrir. Algunos de ustedes van a decir hoy eso es como un Gemba Walk. Es como ir al lugar de los hechos. Pues sí, una de las actividades rutinarias de los directores y de los gerentes pudiera ser los primeros 15 minutos de tu trabajo. Es ir a caminar tu terreno, ir a caminar el campo donde se realizan las cosas, cosa que no sucede en general, pero sería una buena una buena actividad que genera un hábito. Todo lo que tenga que ver con controles visuales, es decir, yo hacer un recorrido y poder tomar decisiones basada únicamente en semáforos. Verdad que son prácticas que a ustedes no les espantan. Pues o sea, existen en muchas organizaciones hoy la semáforización de los de los de los de los gages, no? Y puede haber otro tipo de prácticas que finalmente las personas las pueden empezar a hacer. Pero aquí estamos hablando de cuál es el hábito, la actividad todos los días, a lo mejor antes de empezar tu jornada o al término de la jornada. ¿Cómo vas a dejar todo para que estés listo para el siguiente día? Eso sería la actividad, la actividad rutinaria. Entonces la pregunta viene siendo otra vez qué actividades tenemos que hacer todos los días que nos estén recordando que tenemos que ser respetuosos, buenos, extraordinarios y estarnos llenando con las competencias que nos van a hacer cada vez más bellos, más extraordinarios, más este, más buenos en todo, no? Mejores maestros. Entonces, qué cosas tenemos que estar haciendo que aseguran la calidad, la continuidad de la operación, la calidad del servicio y muchas más? Qué cosas tendrías que revisar todos los días para garantizar que la máquina va a estar funcionando? Qué cosas tendrías tú que revisar todos los días o preparar todos los días para que no haya tiempos muertos o el menor posible para que un cambio de formato se haga más rápido? Si muchas empresas hacen SMED y luego escriben los resultados en los procedimientos, pero nadie está verificando. Entonces parte de tu actividad diaria, cinco, diez minutos es ir a revisar el estado de cómo están los nuevos estándares de operación derivados de las mejores. Entonces aquí hicimos un ejercicio, no para que ustedes vean diferentes rutinas que pudieran estar haciendo los directores. O sea, no estoy hablando de que esto lo tienen que hacer la tropa, como decimos la flota, dicen por ahí en la costa, es para que lo hagan los de arriba primero. Y en ese sentido, como decimos que es top down, qué les parece? O sea, en seguridad, muchas empresas hoy hacen el mensaje de seguridad. No hay reunión al inicio del trabajo, que no va a ser, que no sea la del mensaje de seguridad. Tienes debe, en mi opinión, debe de ser algo adicional que dar un mensaje. Es decir, tienen que hacer reflexionar a las personas. Revisión del uniforme y el equipo de protección personal. Estar verificando que las personas cumplen con su gafete, su equipo de protección, que traen y cumplen con los lineamientos de la empresa, del del de la de la vestimenta. O si es el uniforme, pues hay empresas que el lunes es un color, el martes es otro color, el miércoles es otro color. Entonces, cuál es la actividad de rutina que se puede hacer diario? Es verificar que todas las personas están cumpliendo con el estándar del uniforme. Muy bien. También podrías ir a la línea y ver si las personas traen el el la en la cachucha, el gorrito o el casco del color que les corresponde dependiendo de su función. Hay empresas que tienen un casco de un color, los de calidad, un casco de otro color, los nuevos, los entrenamientos. Otro color es el casco de los de de los de mantenimiento, calidad, los que son de operaciones. Entonces, bueno, pues hay que ir a checar a ver si es cierto que todos traen el casco, el color que lo deben de traer. Muy bien. El haber diseñado los colores, eso es control visual, pero el hacer la rutina diaria de ir a revisar que todos están cumpliendo con ese trabajo, con esa en esa norma es parte de estas rutinas y ahí pues ustedes pueden ver unas listas en seguridad, la reunión de inicio de jornada o la reunión de inicio de trabajo. En japonés se dice chorei el coaching con los equipos. Voy, voy a dedicar cinco o diez minutos para ir a revisar cómo va mi gente. Algunos hoy le dicen está, está dentro del modelo de catas de hacer Toyota cata, no el coaching con los demás. Ir al lugar de los hechos 15 minutos. Vean al Gemba, ve a tu vela, ve a tu área, platica con la gente, revisan los puntos de control críticos. Obviamente tiene que haber sistemas de reconocimiento y eso solamente los decide la alta dirección. Entonces, qué reconocimientos se van a estar haciendo a través de esta rutina en materia de seguridad. Vas caminando, ves a una cosa, lo felicitas, no lo felicitas, cómo lo felicitas. Todo eso ya tiene que estar dentro de una guía. No es nada más espontáneo. Tiene que estar muy bien estandarizado, no regulado, pero sí estandarizado. Y ustedes pueden ir viendo ahí, pues hoy hacer seguimiento de los hallazgos e iniciativas. Es decir, pues si voy a ir al lugar de los hechos, al menos tengo que llevar una lista de los hallazgos, no pasados de los hallazgos pasados para dar continuidad en esta visita. Y todo lo que tiene que ver con conductas, comportamiento seguro, acto, este acto inseguro y demás, pues se puede también utilizar. Qué actividades pueden ser en la operación, sean de oficinas o sean de manufactura o de comercial o de distribución, pues hacer una rutina de ejercicio. Algunas empresas hacen un ejercicio, hacen un team back y luego hacen ejercicio, se revisan el uniforme, hacen reunión de inicio jornada, se recogen las cosas tiradas, se hace coaching. El gerente hace un coaching con las jefaturas, las jefaturas con los supervisores y así sucesivamente se hacen visitas a campo, se hace seguimiento a los hallazgos pasados, verdad? Se validan y se revisan las acciones sobre los conductas correctas o incorrectas. Entonces el punto es cuáles son las actividades que puedes hacer todos los días al inicio de tu jornada o después de después, antes de ir a comer o después de ir a comer para seguirle, hacer otra reunión. ¿Qué cosas vas a hacer? Hacer no revisar. ¿Qué cosas vas a hacer? Algunas de las que vas a hacer tienen que ver con revisión y ahí les dejamos otro que tiene que ver con el mantenimiento, revisar el uniforme, el EPP. Estoy hablando del personal de mantenimiento, la reunión de inicio jornada. ¿Cuántos trabajos vamos a hacer hoy de mantenimiento? ¿Cuántos tickets u órdenes de trabajo vamos a ejecutar el día de hoy? ¿Dónde va a haber un lugar que es peligroso, confinado? ¿Hay material flamable? ¿No hay flamable? ¿Es de trabajo de altura? ¿No es trabajo de altura? ¿Qué vamos a hacer? La gente tiene que discutir eso antes de ir a trabajar al inicio de la jornada. Coaching con los equipos también es una actividad diaria. Ir al lugar de los hechos, hacer recorridos, seguimiento, hallazgos y conductas, igual que en los anteriores. Repito, esto es de directores y de gerentes. ¿Qué actividades van a hacer ellos todos los días? Yo he visto mucho, mucho de esto a nivel medio y operativo. Hacen juntas, hacen team backs, echan porras, gritos de guerra, se abrazan y arrancan el día. Donde no lo veo muy seguido es en los niveles directivos y gerenciales. Como que les da pena, les da pena hacer una porra o les da pena aplaudir. Pero bueno, pues cada empresa irá generando sus propios hábitos. Le llamamos la reunión de inicio de jornada. Esto es nada más es una guía genérica, pero básicamente, pues primero haces el team back. Vas a arrancar el inicio de jornada, te saludas, haces un pase de lista, checas que estén todos. Y si no está alguien es porque está enfermo, pidió vacaciones, pidió el día, pero hay que hacer un pase de lista. Después habría que verificar si todos están bien de salud, si todos en sus casas están bien, verdad? O se torcieron un tobillo, pero ahí están trabajando. Al menos entender desde ese nivel, de detalles. Algunos hacen un ejercicio, hacen una dinámica, verdad? De un jueguito, no no puede ser una dinámica simplemente de hoy es el cumpleaños de Ricardo. Vamos a cantarle las mañanitas. Puede ser algo tan sencillo como eso. En muchos hacen ejercicio, sobre todo para aflojar el cuerpo, no? Pero el chiste es que siempre todos los días se hace el mismo ejercicio en el mismo lugar, a la misma hora, que es lo que genera disciplina. Está bien. Estamos hablando de que una vez que ya la gente está más, más en confianza de ese día, se da una serie de mensajes. Puede ser lo que pasó en el turno anterior, lo que va a pasar ese día. Vienen visitas del corporativo. Tenemos que tener esto listo. Quién va a hablar ese día con los directores, las visitas, etcétera. O sea, se aplanea el día. El plan de 10, el de trabajo. Qué es lo que hoy tenemos que sacar y cómo lo vamos a hacer? Y en caso de que se hagan actividades de riesgo, pues siempre es importante platicarlos. ¿Qué riesgos va a tener el trabajo que vamos a hacer hoy? ¿Dónde tenemos que tener más cuidado? No. ¿Qué cosas tenemos que asegurar? ¿Qué tipo de insumos requerimos? Para que las cosas pues vayan planeadas, no sean imprevistas. Se discuten este tipo de cosas. Y entonces, ¿cuál es la meta del día? ¿Con qué? ¿Con qué producción vamos a acabar? ¿Con qué tipo de situación en términos de servicio? ¿Nivel de servicio? ¿Cuántos pedidos vamos a surtir? Y muchos en el caso de seguridad, pues siempre la meta del día es regresar sano a tu casa. Y al final, pues hacen un grito de guerra. En México decimos una, echamos una porra o un grito, ¿no? Se hace una actividad. Básicamente sería lo que sería una reunión de inicio de jornada. Le dedico tiempo a este porque muchas empresas lo están haciendo hoy, pero lo hacen así como una rutina. La gente luego está sentada, la gente luego está en su teléfono, no está, no está realmente tomando en cuenta esta reunión de inicio de jornada. Algunos lo están, lo hacen ya en frente de pizarrones, donde están los datos, donde están las estadísticas, donde están los problemas, para que todo mundo se entere, sobre todo al momento del cambio de turno. Todo esto implica que debe haber actividades que se deben de hacer en todas las zonas, en cada una de las áreas de las zonas, ¿verdad? Y en cada una de las unidades. Es decir, ¿qué actividades voy a yo hacer en mi oficina? Pero en mi oficina, en mi escritorio, o en mi credenza, o en mi librero. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que no es tan sencillo, porque hay zonas, hay áreas, y en cada área hay unidades. Entonces, las actividades diarias, pues, no se aplican a la oficina, se aplican a las unidades de aplicación que tengas en la oficina. ¿Está bien? Y esto, si fuera una línea de producción, pues, tendrías que dividir la línea en etapas. Entonces, está la zona, la zona de producción, el área sería una de las líneas de empaque, pero esa línea de empaque tiene varios segmentos. Entonces, esas serían las unidades. ¿Qué actividades diarias vamos a hacer para asegurar la producción, la productividad, la seguridad, la calidad, etcétera? Pero tiene que ser actividades de todos los días. Este sería un cuadrito similar, similar al que vimos hace rato, solo que ya está más enfocado para mandos intermedios y mandos operativos. Nuevamente, ¿cuáles son las actividades que vas a hacer de seguridad? Es muy común, por ejemplo, que se haga una cosa que se llama la revisión del uniforme, revisión espejo. Yo me paro enfrente de otra persona, ¿verdad? Y la primero yo le reviso a él los cinco o seis puntos del equipo de protección y luego él voltea, me ve y me revisa mi equipo de protección personal. Y si no estoy bien, no me dejan entrar y además me pueden levantar una amonestación. Se llama revisión espejo, pero también puede haber reuniones de inicio jornada. Ahí dentro de las temas de seguridad hay un todo un modelo que se usa en Japón que se llama Kiken y Ochi Training, que es el entrenamiento para la detección de riesgos. Son reuniones al inicio de la jornada, más o menos duran 15, 20 minutos. Se define el trabajo que se va a realizar y se hace todo un ejercicio del qué puede pasar y cómo le vamos a hacer para que no nos pase. Eso es en términos de seguridad. Todo lo que tenga que ver con linealidad, rutinas de limpieza e inspección. Estoy hablando de las cinco veces de nosotros, que es limpiar, no es limpiar, sino es inspeccionar. Y todo lo que tenga que ver con qué conductas queremos favorecer en ese día, todos los días, en esa semana y demás. Igual, pues vamos, es muy similar la lista a la parte de oficinas, no? Mucho tiene que ver con ir al lugar de los hechos, ir a revisar cómo es lo que se tiene, platicar con las personas, hacer revisiones del uniforme, del EPP, de la donde, de dónde clasificar la basura, cómo manejan el scrap, que cómo llenan los formatos, cómo reportan en caso de una anomalía. Es decir, hay muchos pretextos para estar haciendo actividades diarias y el mantenimiento igual. Yo creo que es hacer estos recorridos de cinco minutos antes de empezar la jornada para realizar que no hay fugas, no hay derrames, no hay fallas, no hay sonidos, no hay vibraciones. Y entonces ya se puede empezar el día. Luego, revisión del uniforme, igual reunir un inicio de jornada, entre otros. Entonces, esto que ven ustedes aquí al frente es como el ejemplo, no? Estos son de México, el ejemplo de cómo se hace una revisión espejo del equipo de protección personal. Es decir, se forman parejas y en turno, pues cada quien revisa el EPP, en este caso, el equipo de protección del compañero de enfrente. Pero también puede haber actividades que tengan que ver con verificar que todo mundo sube o camina por el mismo lado de un pasillo. Es decir, como los autos para promover la disciplina de siempre caminar por el mismo lado. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, mucho de lo que tiene que ver el enfoque de disciplina es el detectar todas las actividades que se pueden estar haciendo al inicio de la jornada o a la mitad de la jornada o de manera rutinaria. Por todo el personal, verdad? Todos los días, es decir, actividades que se puedan promover todos los días, que estén obviamente conocidas, estandarizadas, protocolizadas, más en manera y que las personas las hagamos empezando por el uniforme. Todo eso es el es 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 cómo promover estas actividades diarias que generan hábitos. La implantación en particular voy a estar, voy a seguir el esqueleto de lo que es el webinar, que tenemos sobre el modelo de implantación general de nosotros, pero están con color un poquito más grande de color amarillo. Aquellos puntos que se resaltan cuando se va a implantar este este enfoque de disciplina. Entonces, el paso uno es el de conocimiento. Siempre hay que conocer la organización, quién está con ella, cuál es su estructura, cuál es su alcance. Si han tenido en el pasado intentos fallidos de cinco S o exitosos. Cuáles son las condiciones que tiene hoy que le van a favorecer o le van a obstaculizar la implantación o reactivación de cinco S. Luego viene una fase de diseño y planeación. Ahí se tiene que diseñar la estrategia de introducción, en este caso de la disciplina, es decir, cuál es el objetivo, cómo se va a hacer, se tiene que capacitar a los directores, se tiene que capacitar a los gerentes, se tiene que capacitar a los primeros equipos de promotores o las áreas donde se va a implantar o se van a pilotear estas actividades rutinarias. Mucho del reto es que no interrumpan la agenda de nadie todos los días, es decir, que no sea adicional al trabajo, sino que la gente lo vea como algo positivo, que si lo haces bien, pues te ahorraste tiempo si lo detectas antes que si lo detectas después. Entonces, evidentemente hay que construir el compromiso directivo, hay que tener muy claros los objetivos del proyecto. Vamos, las cinco S, si lo ven como orden y limpieza, pues hay muy poca relación entre el orden y la limpieza y los indicadores del negocio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para vincular las cinco S y en este caso las actividades de rutina diaria y cuál va a ser el impacto de estas en los métricos del negocio, de la producción, productividad, eficiencia, costos, rentabilidad, etcétera. Está bien. Si estamos y si inclusive las áreas de finanzas, si están manejando inventarios, si están dando cuentas por cobrar, cuentas por pagar todo, cómo relacionamos la implantación de estas rutinas y su impacto o contribución a los indicadores de negocio. Y de ahí van a salir criterios, políticas y algunos otros elementos que vamos a ir platicando con más detalle. Y una vez que está todo esto planeado, entonces normalmente se decide en dónde se va a arrancar en una piloto o en áreas piloto. Y ya el tercer paso es do check y act. Igualmente se recomienda que haya un kickoff y que haya una implantación siempre de arriba para abajo. Y la implantación, como en el modelo general, también requiere de diferentes actividades. Digo, esto es parte del modelo de implantación, no es únicamente de la disciplina. Está bien. Es decir, hay que capacitar a las personas, hay que definir a las personas que lo van a arrancar en un inicio y después cómo se va a replicar al resto de la organización. Como ustedes pueden ver, mucho de las cinco veces es lo mismo. La única diferencia es que ahora estamos buscando que las rutinas de todos los días vayan muy enfocadas a decir, vamos a revisar ahorita en estos cinco minutos que los letreros coincidan con las cosas que tenemos. Vamos a ir a revisar en diez minutos que las piezas no están revueltas. Vamos a ir a revisar para volver a hacer un conteo rápido, porque es mejor hacerlo todos los días que hacerlo una vez cada seis meses. Este tipo de actividades generan hábitos y como lo hemos dicho desde el principio, ese es el enfoque de disciplina. Obviamente, cuando ya estás en organizaciones que buscan actividades disciplinarias, pues se invierten. Este es un receso de una organización. Ustedes pueden ver ahí claramente un lugar para cada cosa, cada cosa en su lugar, este mismo producto, misma cantidad, mismo lugar, pero la gente se empieza a comportar diferente. ¿Por qué? Pues porque es parte de su día a día, está respetando lo que es lo establecido. Muy bien. Entonces, al final se genera esta cultura que se contagia y repito, está basada en puras acciones. Las actividades, pues las tiene que definir desde el diseño de esta, de este modelo de implantación. Se tienen que definir todas las actividades en cada uno de los diferentes niveles y áreas. De lo que se pudiera estar haciendo todos los días para promover la disciplina. Muy bien. Ese sería el enfoque. Y como lo hemos mencionado siempre, la verdad es que generamos para ustedes una retroalimentación pertinente para fortalecer y alinear inteligentemente cualquiera de las estrategias que ustedes ya tengan. Si están interesados en tener más información o en que tengamos una plática con ustedes, nos pueden escribir, como ya saben, a comunidad arroba que dicen punto com o escríbanlo ahorita en el chat, en los respectivos chats y con mucho gusto nos comunicamos con ustedes. Tenemos un webinar que habla del modelo de implantación general. Tenemos un webinar hoy que es el del enfoque de disciplina. Vamos a tener otros webinars donde estamos hablando de la para pymes y vamos a hablar también para la implantación en empresas grandes, lecciones aprendidas y muchos más webinars. Y bueno, pues con esto terminaríamos hoy. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, por favor, háganlas a ver aquí en el chat. ¡Gracias! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.